Gran Venta de Ovega Virtual en Ediciones Desde Abajo, del 1 al 6 de diciembre. Envíos a cualquier lugar de Colombia. Más de 200 títulos, descuentos hasta el 60%. Para hacer su compra, tenga en cuenta. Paso 1. Ingrese a www.desdeabajo.info Paso 2. Le da clic al banner de la Venta de Ovega Virtual de Ediciones Desde Abajo. Paso 3. Lea todas las condiciones aquí. Paso 4. Acá está toda la lista de los libros. Al dar clic a los títulos podrá leer las sinopsis y características de cada uno de ellos. Paso 5. Nos escriba los correos electrónicos anotados en las condiciones y realiza su pedido. Recuerde, el precio de la lista de los libros no incluye el precio del envío. Paso 5. Nos lleva el precio del envío. Seguiremos en el fútbol.